Vamos a partir que la responsabilidad del legislar es nuestra y esta materia nos compete muy posiblemente con el alcance que usted ya mencionó, Presidente, de tener que hacer hasta una reforma constitucional. Sin embargo, en esta dinámica de buscar abrir a mayor participación, pues es muy importante la realización de estos foros. Como bien lo comentaron, es un formato de parlamento abierto que tiende a recoger opiniones muy valiosas de todos. Sin embargo, sí sería muy complicado hacer un proceso en el cual participaran todos los posibles actores, los más importantes de este tema. Si tomamos en cuenta cuando menos los 800 municipios más grandes del país, todos los legisladores locales que tienen que ver con estos temas, la sociedad civil organizada cuando menos a 5 o 6 organizaciones por estado, las propias áreas de seguridad vial, movilidad de cada uno de los estados, pues seguramente daremos una relación de unos 3 mil actores. A 20 minutos por participación, pues más o menos son como 300 mil minutos. Nos llevarían como unos 5 o 6 años. Yo creo que tomando con mucho respeto y muy en cuenta las opiniones que aquí he escuchado, valdría la pena que en el mes de marzo, tal vez tomaron un poco de abril, si algún integrante de la comisión, como creo que es muy válido lo que comentan del Estado de México, está interesado en que se abra un espacio especial para un estado o para un grupo de actores en específico, pues darle por parte de la comisión el apoyo para que puedan realizar ese foro, el acompañamiento en algún formato, en lo que se ocupe. Al final de cuentas, todas las opiniones son muy interesantes, todas las opiniones son muy válidas, hay que tomarlas todas con mucho respeto y muy valiosas. Y también he entendido que no es una ley que busque hacer un diagnóstico ni mejorar necesariamente toda la capacidad de movilidad en el país. No es de comunicaciones y transportes, es una ley de seguridad vial, que lo que busca es darnos al menos un primer paso, que ojalá sea muy importante, en cómo tener una mejor seguridad en nuestros principales ejes viales, en nuestras vías de comunicación. Evidentemente que ocupamos un lugar nada destacado en el mundo, en la cantidad de incidentes, y que esta ley, pues, ojalá sea el primer paso para remediar muchos de estos males.